Raquel Raquel, Raquel, cuerpecito de mujer, pero corazón de niña, manos de papel Raquel, tú no tengas tanta prisa por vivir la vida con libertad Raquel, queda tiempo por vivirla y un camino por andar Raquel, Raquel, cuerpecito de mujer, pero corazón de niña, manos de papel Todo el que te mira no te puede ni olvidar, eres tan bonita como rosa en el rosal Oh, Raquel, cuerpecito de mujer, pero corazón de niña, manos de papel Raquel, Raquel, cuerpecito de mujer, pero corazón de niña, manos de papel Raquel Raquel, hoy te canto a ti chiquilla que solo piensas en ser mujer Raquel, ojos un poco pintados, cabellos dorados, flagrante piel Raquel, Raquel, cuerpecito de mujer, pero corazón de niña, manos de papel Y eres corazón de niña, manos de papel Y eres corazón de niña, manos de papel Raquel, tú no tengas tanta prisa por vivir la vida con libertad Raquel, tú no tengas tanta prisa por vivir la vida con libertad Raquel, tú no tengas tanta prisa por vivir la vida con libertad Raquel, tú no tengas tanta prisa por vivir la vida con libertad